¿A dónde irá, veloz y fatigada, la colondrina que de aquí se va? ¿O si en el cielo se mira angustiada, sin paz ni abrigo, que la vio partir? Junto a mi pecho hay arras unido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. O si en el cielo santo y sin poder volar. También yo estoy en la región perdida. O si en el cielo santo y sin poder volar. O si en el cielo santo y sin poder volar. O si en el cielo santo y sin poder volar.